¡Hora 23! Este año se postula a ser patrimonio oral e intangible de la humanidad. Por eso es que en este 2017, esta fiesta del Gran Poder va a recobrar muchas tradiciones, muchas particularidades que las vamos a repasar pedacito por pedacito. ¿Y cómo ha cambiado las cosas, no? Esta fiesta que nació en un barrio paseño allá por 1940, es ahora uno de los grandes referentes folclóricos de nuestro país. El Gran Poder, 65 fraternidades bailarán dentro de unas horas en nada más y la paz y el país estarán vibrando con las morenadas, con los caporales, con los diablos, con los tinkus, con la cuyabuada. Bolivia se viste de folclore con la fiesta del Gran Poder. ¡Buenas noches, Bolivia! Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23, a nuestro programa de viernes. Estamos a tan solo horas de vivir una de las festividades más importantes de América Latina. Y este año se vivirá de manera distinta, distinta respecto a los colores, a los diseños de los trajes, a algunas características distintas que van a manifestar las distintas fraternidades que forman parte de lo que es el Gran Poder. Y todo ello justamente en esta búsqueda continua de poder declararnos un patrimonio tangible e intangible cultural de la humanidad ante la UNESCO. Esta noche nos acompañarán también algunas danzas que formarán parte de esta festividad y las reinas, las representantes que justamente han sido acreedoras de este título porque han manifestado con mucho carisma la cultura de la fiesta mayor de los Andes. Así que, bienvenidos a todos los seguidores del Gran Poder, a todos los fraternos, a todos los turistas que han llegado para esta festividad y a todos los bolivianos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Víctor Hugo. Dar una cálida bienvenida a todos nuestros seguidores que ya nos acompañan a esta hora de la noche. Estamos a horas de vivir lo que es la fiesta mayor de los Andes. Y la fiesta grande es el hashtag que les va a dirigir a nuestras publicaciones que hemos preparado para ustedes esta noche. Vamos a conocerla. Gran Poder 2017. Ante los ojos del mundo. Bolivia postula la fiesta del Gran Poder a patrimonio de la UNESCO. Vamos con el siguiente cuadro. La vestimenta de las danzas del Gran Poder no deben ser transparentes ni ostentar escotes debido a la postulación ante la UNESCO. En caso de que los danzarines vulneren la norma, se les descontará 500 puntos a su fraternidad. En esta publicación ustedes pueden comentar cuáles son las danzas que más les gustan en esta majestuosa entrada o si participan en alguna de ellas. Pueden contarnos todas sus experiencias en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Bolivia. Bueno, mañana desde temprano ya estaremos disfrutando de esta expresión cultural. Y es por ello que Hora 23 conversó con el Secretario de Culturas de la Alcaldía y la Presidenta de Conjuntos Folclóricos. Quienes nos hablan de las normas ya establecidas para la fiesta del Gran Poder. En primer lugar va a iniciar a las 7 de la mañana, el recorrido se mantiene, la consultación es en la Garrita de Lima y va a concluir en la Avenida Simón Bolívar a la altura de la calle Largandoña. Se tienen previsto 65 fraternidades, 40 mil bailarines, 5 mil músicos que van a desplegar y van a visibilizar nuestra diversidad de danzas folclóricas. De esta manera la autoridad del municipio paseño nos explicó el recorrido que se realizará en la faustosa entrada del Gran Poder y las medidas que se tomarán para que se respeten las normas establecidas. Trada sea hasta pasada la medianoche y estaremos trabajando con, nosotros estamos desplegando 500 funcionarios como gobierno autónomo municipal La Paz, más de 1200 efectivos de la policía que van a estar también desplegados en tres turnos. El objetivo es que el colorido, la magia, los atuendos y la cultura con un toque de destreza y baile nos puedan dar la posibilidad que la UNESCO nos tome en cuenta como patrimonio. Con la idea de que la UNESCO trate esa postulación y que lo vea a gran poder, lo comporre como parte de su lista de patrimonios y materiales de la humanidad. Creo que es la novedad más importante porque es una forma de dar un paso más allá. Ya ha sido nombrado en la década de los 90 patrimonio del municipio, a inicios de este siglo patrimonio de Bolivia y ahora da un pie a que sea patrimonio de la humanidad. Para que esto se haga realidad, el compromiso y la responsabilidad son algunos de los factores prescindibles. Así lo hace conocer la presidenta de Conjuntos Folclóricos. En la reglamentación hay reglamentación de entrada, de reglamentación de diana. Lo único es decirles que cumplan a todas las fraternidades que este año estamos yendo a conseguir un título. Un título que he soñado más de 10 años para la fastuosa entrada del señor Jesús del Gran Poder, que ha sido postulado el 30 de marzo, 31 de marzo del 2017, y el cual nosotros queremos conseguir ese título. Sin embargo, las acciones conjuntas posibilitarán un buen despliegue de baile y algarabía. Asimismo, estamos trabajando institucionalmente con el gobierno del Estado Plurinacional. Asimismo, estamos con el gobernador trabajando, estamos con el gobierno municipal y todas las autoridades. Estamos trabajando institucionalmente. Bueno, ya decíamos desde el inicio del programa, este 2017 la fiesta del señor de la Santísima Trinidad del Gran Poder tiene un desafío muy especial. Lograr que los representantes de la UNESCO, que el mundo entero observe estas cualidades maravillosas de esta fiesta para que sea distinguida como un patrimonio oral e intangible de la humanidad. Vaya logro, ya tenemos cuatro expresiones de esta naturaleza como patrimonios en el país. El Gran Poder podría ser la quinta. Ojalá y todo se dé. Y porque se tiene que trabajar mucho sobre la materia, el Ministerio de Cultura se ha estado coordinando con los organizadores del Gran Poder para que todo esté muy bien hecho. Y puedan las autoridades de la UNESCO decir, sí, el Gran Poder se apunta en la lista. Para hablar precisamente de estos esfuerzos de este trabajo, hemos invitado a la licenciada Vilma Alanoca, la Ministra de Culturas y Turismo del Gobierno Nacional. Ministra, qué gusto tenerla en Hora 23. Buenas noches. Como siempre, muy feliz de estar en Hora 23. Faltan pocas horas prácticamente para juntos disfrutar de esta nueva versión de la fastuosa entrada del Señor del Gran Poder. Buenas noches, Víctor Hugo, Paola y a toda la gentil audiencia. Bienvenida, Ministra. Bueno, a ver, y decimos, ¿no? Este año vaya desafío que tiene la fiesta del Gran Poder. Sí, su plus, de hecho. Exacto, todos los detallitos para que la gente se vaya contenta la que llegue de afuera. A ver, Ministra, ¿cómo se ha trabajado en esto? ¿Cuántas posibilidades tiene la fiesta del Gran Poder de ser patrimonio oral e intangible de la humanidad? Mira, queremos ser responsables en la información que vamos a emanar desde el Ministerio, pero también acarrea una gran responsabilidad el hecho de que la iniciativa de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la entrada de Gran Poder haya impulsado también esta nominación o postulación ante la UNESCO para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Si bien ha conllevado mucho trabajo y la competencia a nivel nacional es del Ministerio de Culturas que cabalmente ha apoyado con los historiadores, antropólogos, folcloristas, gente especializada en el área técnica para poder hacer todos los tomos. Son más de cinco tomos que se han trabajado de investigación para el expediente final que se ha presentado el pasado 30 de marzo y que además ha sido reforzada con un lanzamiento de la propia entrada en Palacio de Gobierno. Incluyen muchas tareas que todavía tenemos que cumplir y ese es un reto también para todos los devotos danzarines, para todos quienes nos congregamos y somos parte activa y también pasiva, ¿por qué no?, de la entrada de Gran Poder. En esta gestión precisamente hacemos hincapié en poder precautelar y promover nuestro patrimonio. Estamos entrando a raíz de estas postulaciones y de todo el trabajo de los propios, podríamos decir, devotos que están impulsando estas tareas a poder hacer una verdadera defensa de nuestro patrimonio, ponerle nombre y apellido a autoría a cada una de las danzas. Y es precisamente ese el eslogan que hemos encontrado para esta nueva versión de la entrada de Gran Poder. La entrada de Gran Poder, orgullo de nuestras culturas, pero además de aquello le estamos dando otro valor adicional que es el Gran Poder nos une, disfruta con moderación. Eso es lo primordial. Porque ¿qué significa bailar? Es decir, no solamente podemos alegrarnos o celebrar una postulación o un trabajo de investigación, lo que realmente debe interesarnos es lo que viene en adelante, que va a ser considerado como patrimonio, ya sea el que decide bailar en la entrada del Gran Poder, el preste mayor, la dirigencia, qué sé yo, y todos los fraternos en general, deben considerar que el patrimonio tiene que ser respetado. Y cuando tú respetas desde tu traje, desde el propio baile que tienes que hacer como un espectáculo, pero así hasta como un ritual para toda la gente que te está viendo, es un respeto al público. Y todo esto conlleva también toda esta serie de valores, hace que nuestro patrimonio realmente sea considerado, ¿no es cierto? Por las, en este caso por las autoridades de la UNESCO, como patrimonio. Entonces tenemos muchas, muchas tareas que cumplir, pero esta primera etapa sí la acabamos felizmente, con un buen expediente, entendemos que en julio tendríamos una respuesta provisional, si existiera alguna falencia o de pronto algo que complementar, pues estamos preparados desde el ministerio para poder seguir con el apoyo técnico. Así es. Ministra, este trabajo ya viene desde hace mucho tiempo atrás, estamos detrás de un objetivo muy importante, y para ello se ha trabajado bastante en lo que es la recolección y presentación de datos ante la UNESCO. ¿Cuáles son aquellos informes principales que se han presentado y cómo se procedió a recolectar todas esas características de la fiesta del gran poder? Mira, algo que tenemos nosotros que también, a ver, en ese tipo de situaciones lo que vemos es un diagnóstico, y en Bolivia lo que más nos hace falta ahora mismo es fomentar la investigación de todos los patrimonios materiales y materiales, y en este caso las danzas. Y la primera referencia bibliográfica son nuestros historiadores, precisamente hicimos nosotros o hacemos un programa de culturas, en TV Culturas, y ahí nos encontramos, ¿con quiénes? Con historiadores, primero del ministerio, ¿no? Investigadores, pero también hemos involucrado a personalidades como Fernando Cajías, ¿no? A Napoleón Gómez, que también ha investigado muchísimo en el área del folclore, y en fin, todas estas referencias bibliográficas de otros contenidos antropológicos, los análisis, y también todo el aporte religioso que implica esta fiesta de gran poder, porque si hablamos de la historia misma que está dentro del expediente, pues nos vamos a remontar a 1600, ¿no? Desde la época cuando se crea el convento de las monjas concepcionistas, cuando se descubre ese lienzo, ¿no? Una de las monjas lleva el lienzo con los tres rostros, ¿no? El manto de la Santísima Trinidad, y de pronto eso también se va, qué sé yo, adecuando, y eso ha surgido también a raíz de que se han dado las primeras fraternidades, el año, ya te estoy hablando, 1900, 1800, ¿no? Ahí surgen las primeras fraternidades, y le van dando de pronto una forma. Ellos son los que deciden, ¿no? Moldean, si se quiere, nuestro patrimonio, nuestra identidad, y básicamente eso es lo que conlleva este expediente. Es un trabajo muy arduo, ya que reconocer a todos los que han contribuido al mismo, y por supuesto a quienes impulsan como verdaderos actores, que son los de la Asociación de Conjuntos Folclóricos. A ver, ahí hay algo muy importante que todos los ciudadanos que van a ser parte de la fiesta del Gran Poder, tanto los que están bailando, como los que no, los que estén de espectadores, hasta las vendedoras y todo, tienen que considerar, porque va a venir gente, esperemos que sí, porque la invitación se ha hecho, no sé si ya nos dirá si ha habido respuesta, pero va a estar gente de la UNESCO, esperamos aquello, gente representante de organismos internacionales, y van a estar evaluando absolutamente todo lo que muestre la fiesta del Gran Poder. Si hay danzarines con su cervecita, con su traguito, o están borrachos por ahí, o alguno, y lo voy a decir así, un poco desencajadamente, que esté orinando con su traje por algún lado, ¿no es cierto? Definitivamente son cosas que se toman en cuenta, que pueden afectar. Así que es una responsabilidad de todos lograr que esta fiesta sea validada como un patrimonio. Yo digo amigablemente, siempre con el respeto a todos los fraternos, y a todo este evento que se va a desarrollar este sábado, vale decir, mañana, que lo hagamos con este valor fundamental, que es el respeto, más allá de que tengamos el monitoreo constante de la UNESCO, o podamos tener algunos encuentros, quién sabe, más allá de aquello, tenemos realmente a la población en general que concientizarla, que es un patrimonio, y cuando es un patrimonio, es como cuando tú tienes tus bienes, ¿no? ¿Qué haces? Los cuidas, los precautelas, ¿no? Haces un inventario. Lo mismo pasa con nuestro patrimonio, ¿no? Desde sus orígenes, su historia, cómo lo promocionas, cuál es el protocolo para promocionar la llamerada, los huacatocoris, o la morenada, o las danzas autóctonas. Realmente el gran poder muestra, es una expresión cultural, donde estás mostrando tu diversidad, tu identidad, porque cada danza tiene una historia. No te olvides que el gran poder, en el gran poder antes, las mujeres no podíamos bailar, o no eran contadas para bailar. ¿Qué hacían las mujeres? Por detrás, acompañando, o llevando... Como aguateras. Exactamente, aguateras, llevando los trajes de los morenos, quién sabe. Hemos evolucionado tanto en la inclusión de las mujeres, y hoy por hoy tenemos la primera presidenta de la Asociación de Comunicaciones Róricas. Además que las mujeres son las que más brillan, definitivamente, en la fiesta del gran poder, sin duda, tiene un protagonismo fundamental. ¿Pero qué pido yo, Víctor Hugo? Y más allá de que tengamos que cuidarlo como patrimonio, tenemos que siempre mostrar lo positivo. Es muy cierto, hay actitudes negativas que pueden empañar cualquier tipo de evento, ¿no? Uno puede ir a cualquier fiesta, cualquier particular, qué sé yo, evento, y de pronto está en condiciones, qué sé yo, nada convenientes, pero no sería tan grave como cuando tú estás demostrando, ya con tu traje, ya sea de cualquier danza, y en un estado nada conveniente, ¿no? Es distinto. ¿Por qué? Porque eres la imagen de nuestro país. No importa si eres figura, no importa si vas primero, en la punta, o al medio, o al final, cerca de la banda. El lugar no interesa, porque es una danza inclusiva, es una entrada inclusiva, por un lado, pero por otro, ustedes, los fraternos, queridos, son nuestra marca país, porque ahí la gente nos conoce, recordamos mayor curiosidad, y de hecho hemos hecho un trabajo rápido con la Cancillería, y hemos enviado un catálogo de promocional turístico a las 34 embajadas de nuestro país. ¿Eso qué significa? Que los spots, que la propia entrada, muchas grabaciones donde salen los devotos danzantes, pues estará habiendo en diferentes partes del mundo. Y para eso que tenemos que mostrar la mejor imagen, la mejor cara. Esta fiesta del señor Jesús de Gran Poder, sin duda es una festividad que genera mucho movimiento económico, un gran aporte cultural, además atrae a muchos turistas que llegan para poder disfrutar de esta expresión cultural. Respecto al aporte económico, aproximadamente, ¿cuánto mueve cada año la fiesta del Gran Poder? ¿Y cuáles son los principales rubros que generan todo este movimiento que aporta a todos los bolivianos? Mira, antes que el tema económico, que sé que es importante porque genera empleo desde lo macro, empresarial, hasta lo micro, los negocios en las calles, los gremialistas y gremialistas, pero también tenemos que hablar que estas fiestas, estas festividades, lo que tienen que hacer es mover nuestra conciencia, hacer un movimiento y una revolución de valores. Yo creo que en esa medida este patrimonio puede verse de mejor manera en esa vitrina, que es la industria sin chimeneas que genera el turismo. Hay muchas investigaciones, si se quiere, y algunas cifras que van, ¿no es cierto?, dándose después de cada versión. Se habla de 200 millones, otros hablan del doble, algo certero y con exactitud no se tiene. Sin embargo, estamos pensando desde el propio ministerio, a través del viceministerio de turismo, poder generar una suerte de medición de qué realmente mueven, qué rubros, porque no te olvides también que si hablamos de patrimonio, hay temas que van creciendo evidentemente. Pero ojo, no todo es aumentar cifras, porque ¿qué hacía ayer?, ¿qué me decía ayer un bordador? Muchos ya optan por las réplicas, ¿no?, ya los bordados son hechos por, o importados, me decía. Muy pronto los vamos a traer, qué sé yo, de otro país, ya la gente solo plastifica, lo hace muy práctico, muy fácil, porque claro, el número de fraternos, todos sabemos, van aumentando año tras año, los bloques se van multiplicando, y el trabajo ya no es el mismo. Entonces, tenemos que mantener esa esencia, esos valores patrimoniales, justamente lo que sea distinto, que se pueda recuperar lo más tradicional del gran poder, que no solo vea la alegría. Claro, y precisamente, ministra, ¿cómo ve usted esas medidas tan interesantes que han tomado para este año las organizaciones del gran poder, ¿no?, o sea que, varias normas que van a prohibir incluso que las mujeres sean demasiado ostentosas, los escotes, todos los corsets en las cholitas, las transparencias y demás, no porque dicen, la fiesta del gran poder es alegría, pero también es una fiesta, a diferencia de otras, algo más seria, ¿no?, más formal. Claro, no estamos hablando de las fiestas de Carnaval, estamos en otra etapa del año, entonces, ¿qué le parece aquello? Me parece, a mí, personalmente, muy interesante, porque definitivamente se quiere recuperar lo tradicional de la fiesta del gran poder. A ver, yo me baso en la fuente de los historiadores, como Fernando Cajías, o como Carmen Loza, que decían, no hay que estancarse, porque sí o sí, nuestra identidad cultural también está, así como va avanzando en el tiempo, la moda también va avanzando, ¿no?, cambian los colores, los diseños, las telas, algunos optan por lentejuelas, hacerlos más vistosos, en fin, pero el tema central es no perder la esencia misma de lo que es la danza y el propio traje. Ahora, en función a que puedan exhibir un poco más o un poco menos, en relación a ello, pues, qué bueno que se lo regularice al interior, pero nosotros como Ministerio, más allá de generar prohibiciones o alguna u otra medida, lo que tenemos que generar es un protocolo, un protocolo que se está trabajando en esta ley, en esta cumbre plurinacional de culturas, que involucra un protocolo de presentación de las danzas, ¿no?, no puedes alterarlas, distorsionarlas, evidentemente no podemos evitar que los artesanos o los artistas bordadores, como los denominamos ahora, puedan seguir generando con su creatividad, ese es su trabajo, pueden adicionar, pueden cambiar, pueden innovar, sin duda, pero el tema central es que no pierdan la esencia misma, ¿no? Ahora vemos que la festividad de gran poder, ministra, no solamente es lo que viviremos mañana, sino se viene trabajando ya en todas las organizaciones y eventos previos desde hace mucho tiempo atrás, incluso se presentaba ante la UNESCO el tema de los prestes, que sea una de las máximas manifestaciones culturales, y ya el Ministerio de Culturas viene apoyando justamente la difusión y las elecciones de las reinas y todos los eventos previos. Claro, porque hablar del gran poder no solamente es hablar del día de la entrada o una semana antes la pre-entrada, tenemos que hablar del preste mayor, tenemos que hablar de las historias de las propias fraternidades y cómo es ello, cómo es que deciden quién va primero, qué danzas, cómo se inscribe, cuántos bloques, qué bloques, realmente yo diría es muy ceremonial, ¿no?, y quien es fraterno de corazón y tiene muchísima fe, lo cumple a cabalidad, y al interior ahí, mientras más sean, y esa es la sugerencia que les damos, hagan un mejor control, porque cuando hay muchísima gente que pertenece a una fraternidad, no vas a poder controlar y no vas a poder hacer que todos asistan a todos los eventos previos a la entrada, porque es una preparación no solamente de los artesanos, qué sé yo, seis meses antes, ¿no?, que les piden trajes y que ellos van confeccionando o diseñando, sino también tienes que ir a los ensayos, bueno, y una serie de actividades que conlleva más de cuatro meses con anterioridad, ¿no? Ministra, usted hacía referencia hace un momento a algo que es muy, muy importante, el tema de los artesanos, ¿verdad?, porque, claro, lo que más caracteriza a la vestimenta de los diferentes grupos en Bolivia, folclóricos que participan, sea el Carnaval de Oruro, Orcupiña, o Gran Poder, qué sé yo, es la habilidad de los artesanos, su creatividad, ese esfuerzo, sacrificio que le ponen por hacer una figurita que les toma dos, tres días a mano, a pulso, con mucho sudor, y dejábamos claro, ya nos advertían algunos folcloristas en algún momento de que están llegando esos bordados ya importados en algunos casos, como decía, lo platifican y chas, se podría tomar algunas medidas de control, algunas prohibiciones, porque yo creo que la gente lo vería bien, finalmente, para proteger el trabajo de los artesanos bolivianos, para que no sea todo lo chino que finalmente esté adornando los trajes nuestros que le quitarían la esencia, evidentemente no está ocurriendo actualmente en muchos grupos que se están cuidando, son respetuosos de esto, pero habría que ponerle un freno, ¿verdad?, para que esto no siga creciendo, y finalmente los artesanos nuestros van a ser los más perjudicados a futuro, y claro, nuestra identidad. En realidad todo patrimonio tenemos que inventariarlo y precautelarlo y catalogarlo, ese es el plan de salvaguardía que se hace para todos los patrimonios, y tenemos que trabajar en ello de manera inmediata, no olvidemos que como país tenemos 10 danzas patrimoniales ya con ley, eso que implica que el plan de salvaguardía tenga estas medidas, ¿no?, de resguardo, resguardo es cuidarlo, ¿no?, y cuidar significa que tú tomes estas acciones necesariamente, para ello nosotros estamos precisamente coordinando con la Asociación de Conjuntos Folclóricos, es por eso que hemos generado un acercamiento con los bordadores antiguos, porque son los actores los que te marcan la línea de tus políticas públicas, no hay una ley hecha desde el escritorio, nosotros tenemos una base legal, evidentemente, desde nuestras competencias, sin embargo, hay que hacer ciertos reglamentos, no te olvides que tenemos la ley 530, que ya la hemos acabado, la hemos reglamentado, y ahí precisamente tenemos tareas y obligaciones desde los diferentes niveles de Estado, para trabajar estos resguardos, yo comparto plenamente contigo esta preocupación, que no podríamos hablar de turismo, no podríamos hablar de estos eventos de tan alta magnitud, si no cuidamos nuestro patrimonio. El otro, perdón, Florita, para cerrar esta parte precisamente, el alquiler de algunos trajes que son hechos para el carnaval de Oruro, o para el Gran Poder, o Urcupiña, que se yo, a por ejemplo, la fiesta del Cusco que tienen allá, la Virgen de la Candelaria, que se yo, u otros países, eso también se podría reglamentar a futuro, o sea, bueno, ¿por qué alquilar esos trajes para que bailen en otros países? Ahora, mira, hay temas que sí tienes que tratarlo con pinzas, ¿no? Hay que ver en el tema diplomático también, en qué medidas se están desarrollando estas actividades, algo que sí tenemos que nosotros mencionar es que, por la ausencia de una ley de culturas, lo que está ocurriendo a la fecha con danzas como los más comerciales, te voy a decir, la morenada, puede ser los caporales y otros, hacen convenios particulares, es decir, Paola puede vivir en Washington, y me dice, Vilma, yo sé que tienes tu fraternidad, vengan a bailar. Entonces, ahí, no está bajo el control y la tuición del Estado. Porque es una representación boliviana afuera, y no habría ningún... ¿Qué trajes llevan? ¿Qué trajes alquilan? ¿Cómo son esos trajes? Acá, de pronto, se están autorregulando y dicen, no transparencia, no aquello, en fin, pero afuera, ¿cómo lo estamos representando? Evidentemente, las embajadas o los embajadores y las embajadoras hacen determinado trabajo, pero ahí falta una herramienta legal, y por eso, desde que entramos en esta nueva gestión, nuestra primera tarea ha sido, bueno, ¿y con qué vamos a precautelar todo esto? Bueno, hagamos entonces una ley, pero una ley totalmente participativa y democrática, ¿no? Eso sí hay que reconocerlo, está en construcción, está normativa, pero es necesaria para hacer una verdadera defensa de nuestro patrimonio en todos sus niveles. Bueno, en el segundo bloque de Hora 23 continuaremos hablando de lo que es la fiesta mayor de los Sanders, la fiesta de gran poder, y lo que les adelantábamos, contaremos con la presencia de las representantes, de las reinas de esta festividad. Espérenos, ya volvemos. Por el mes de la madre, estamos con la promoción del plastificado con micropartículas de queratina 2x1, y de regalo un corte de cabello. Además, estamos con los paquetes de 40% de descuento en tratamientos de spa y cambios de look. Los días miércoles, los cortes 3x1, solo en Marcelo Ruiz. We don't really need... We don't really need... ¡Sofía Abreu! ¡Feliz Mena y Antinba Boa! ¡Vamos con alegría! ¡Vendegar y Dorje Bustencio! Es así como nos demuestra toda esta manifestación, toda expresión de cultura, la reina del gran poder. Así es, ella se llama Yara Erika Rojas Choque, y pertenece a la Morena de la Gestión Majestad Bolivia, Gestiones de Encuentro de los Grandes. Actualmente representa a la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder. Yara, ¿cómo estás? Bienvenida y felicidades por este título. Muy buenas noches, gracias por la cobertura, ¿no? La bendición. Pues sí, muy orgullosa de ser la reina del gran poder, poder llevar esta entrada tan bella, ¿no? A toda nuestra Bolivia, a los extranjeros, a los turistas. Y les invito cordialmente a que vengan a conocer esta maravillosa entrada que se realiza aquí en La Paz. Así es, Yara. Pero queremos conocer un poco más acerca de ti. A ver, cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo ya que formas parte de la festividad del Gran Poder? ¿Y cómo iniciaste a bailar en ella? Bueno, yo ya bailo tres años. Este año tuve el honor ya de representar a mi fraternidad y ser la reina del Gran Poder. Siempre bailé La Morenada, me encantó desde niña y tengo el orgullo de hacerlo esta vez. ¿Qué es lo más lindo, lo más gratificante de formar parte de esta entrada, de esta manifestación cultural? Bueno, de disfrutar toda la cultura, las costumbres, toda la belleza que podemos mostrar los bolivianos, de tantas cosas que podemos mostrar como cultura, como danzas. Es, la verdad, muy bello, ¿no? Este año es muy importante, Yara, para el Gran Poder y justamente es por eso que cada una de las fraternidades están cambiando un poco algunos estilos respecto a los diseños de sus trajes, respecto a los colores. En el caso de tu fraternidad, ¿cómo se está trabajando en ello? ¿Qué cambios, qué novedades vamos a tener en esta entrada? Bueno, la tía, yo también me ofrecio ropa, siempre respetando las reglas que se han planteado en la asociación de conjuntos folclóricos, fuera de transparencias, llevando siempre la elegancia de la chola paseña, porque también la chola paseña es un patrimonio cultural y hay que también mantenerlo así, ¿no? Así es, sin duda, Yara. Muchas gracias, pero ¿sabes qué? Tenemos todavía más invitadas esta noche, para que así todos ustedes puedan disfrutar aquí un pequeño adelanto de la festividad de Gran Poder. Adelante, por favor, porque esta noche nos acompaña la señorita Gran Poder, Jael Daza, que nos muestra un poco de la danza de la Cuyahuada. Bienvenida, Jael. ¡Qué alegría, qué carisma, Jael! Bienvenida, ahora ve y tres, qué gusto de tenerte esta noche ya con este título de señorita de Gran Poder. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu elección? ¿Cuáles han sido aquellas características que han visto los jurados para darte este título? Ya vimos un poco de ellas. Bueno, buenas noches, gracias por la cobertura. Y bueno, muy feliz de obtener este título. Creo que ninguna de las chicas, o hablando por mí, no esperaba obtener un título tan grande. Estamos muy felices de todo lo que estamos pasando, por todos los medios que hemos ido, por conocer a tanta gente tan linda, y poder estar en el palco el día sábado, el día de mañana, para observar a todas las fraternidades. Sin duda. A ver, Jael, cuéntanos un poco acerca de hace cuánto tiempo ya formas parte del Gran Poder, de esta fraternidad de la Cuyahuada, y las principales características de esta danza que ustedes estarán presentando mañana ante tantas personas que llegan del interior y del exterior del país, para ser espectadores. Bueno, yo estoy con la fraternidad Cuyahuada a los X del Gran Poder, ya sería mi cuarto año bailando con ellos, entré mediante tíos y amigos. Y bueno, las características, creo que una de las cosas más conocidas de nuestra fraternidad de la Cuyahuada es nuestro grito que siempre hacemos X, Gran Poder. Muy bien, muchas gracias, Jael, bienvenida nuevamente. Y tenemos una invitada más en esta noche, ella es la señorita Dirección de Culturas. Su nombre es Vanessa Isicagua Karimamani, poderosa Inimani, gestión al marido y corazón. Bienvenida, Vanessa. ¡Vamos! Bienvenida, qué lindo baile que nos muestras esta noche. Muy feliz, muy feliz de estar en tu programa, la verdad, y muchas gracias. Cuéntanos un poco más acerca de este título que recibiste como señorita Dirección de Culturas. Me siento muy feliz acerca del título, también muy sorprendida por la bendición que me ha dado el Tatita, ¿no?, del Gran Poder. La verdad, no me lo imaginaba, pero me gané este título. ¿Cuánto tiempo bailando en el Gran Poder, Vanessa? Con este ya cumplo mi bendición, son tres años. El primer año empecé en tropa, en el segundo año ya empecé como guía, y el tercer año ya el Tatita me mandó la bendición de poder representar a mi fraternidad, que es la poderosa Ilimani, en la gestión alma, vida y corazón, y representar como reina, ¿no?, y ahora es lo que soy la señorita Dirección de Culturas. ¿Cómo te sientes de que esta festividad en la cual tú participas desde hace tres años, Vanessa, esté tan cerca de ser declarada un patrimonio intangible y tangible de la cultura y de la humanidad ante la UNESCO? Es un título que todos esperamos, todos los deseamos. Claro, no te imaginas cómo me puedo sentir. La verdad, me siento muy feliz. Pienso que es una bendición que el Tatita nos está mandando como para postularnos ante la UNESCO. La verdad, me siento muy, muy feliz. Espero que sea aprobada de todo corazón y siempre mostrar, ¿no?, que Bolivia tiene cultura, Bolivia es tradición y Bolivia tiene también gente hermosa, ¿no?, como podemos ver en otros países que tergiversan y nos roban nuestras danzas, ¿no? Y yo pienso que si nos postulamos ante la UNESCO, se va a declarar patrimonio cultural y va a decir que Bolivia no, Bolivia tiene danzas y Bolivia también baile y muestra cultura. Así es, eso depende mucho de todos los fraternos, de los espectadores, de los turistas, de todos los que formamos parte de esta festividad. Tu mensaje final para todas estas personas, para que logremos que la festividad de gran poder pueda ser declarada patrimonio ante la UNESCO. Yo les pediría a mis hermanos fraternos que, por favor, si compartan bebidas alcohólicas, no lo hagan en exceso. Disfrutemos esta fiesta de gran poder, siempre con la bendición del tatita. Recordemos que estamos postulando ante la UNESCO y este es un beneficio para nosotros mismos. Así es. Tu mensaje también, Jael, para que todas las personas puedan disfrutar sin exceso, sin peligro, sin violencia de esta festividad, demostrando lo mejor que tenemos de nuestra cultura. Claro, yo creo que el alcohol no está mal consumirlo, simplemente que medirse, porque se puede compartir, nadie les niega, pero medirse para no arruinar, porque arruinan toda nuestra cultura, no se ven más solo esas personas, nos hacen ver mal a todos. Así que, por favor, que todos se midan y disfrutemos más que todo la fiesta, nuestra cultura y la devoción por el Señor. Y, por supuesto, la Reina del Gran Poder, quiero invitarlos a todos ustedes a que puedan disfrutar de esta expresión cultural que ya mañana, desde tempranas horas, estaremos viviendo acá en La Paz. Sí, bueno, mañana se realiza nuestra gran fiesta de los paseños, ¿no? Quedan cordialmente invitados los hermanos bolivianos, bueno, extranjeros, turistas, que quieran conocer esta bella entrada y que siempre bailamos con fe y devoción. Quedan cordialmente invitados, que nosotros los estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Bueno, gracias a las tres, tratamos con la presencia esta noche de la Reina y Señorita del Gran Poder y la Señorita Dirección de Culturas. Vamos contigo, Víctor Hugo. Bueno, gracias, Paola. Un saludo, un abrazo a todas esas bellas folcloristas. Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva para el inicio de la fiesta del Gran Poder aquí en la Ciudad de La Paz que va a recorrer varias arterias repletas de gente de mucha expectativa. La Ministra de Culturas, Vilma Lanoca, nos está acompañando esta noche. Y claro, Ministra, cuando escucha morenada. A ver, ¿qué siente una Ministra de Cultura cuando escucha una morenada, cuando escucha sonar la banda? Yo la veía mientras veíamos a quienes bailaban, moviéndose un poquito a la Ministra de Culturas. Bueno, a mí me encanta, te diré, todo lo relacionado a nuestra cultura. Y este privilegio de ahora estar ocupando esta cartera también me ha permitido ver a profundidad que no solamente tenemos en estas danzas maravillosas como es la morenada, los caporales, los incus, sino también nuestras danzas autóctonas. El fin de semana pasado estuve en Injisivi, en la comunidad de Mosa, que es considerada la cuna de la moceñada, vistiendo el traje típico, bailando con ellos, viendo cómo se ejecuta la propia música de la moceñada. Y me encanta, particularmente, soy muy orgullosa de ser boliviana. Y ese orgullo, pues, es precisamente el que nos tiene que llevar a que en estos eventos que nos congregamos todos comunitariamente, porque los fraternos como que conviven, ¿no? Es muy comunitario, tiene un ritual hasta Aymara, ¿no? Muy profundo. Porque desde el momento que tú dices, sí, si te invitan a bailar, Víctor Hugo, y tú aceptas, estás aceptando hacer todo ese proceso, todo ese protocolo. Todo el protocolo de síntesis. Exactamente, también de aprender, no solamente ir a los ensayos a aprender la danza o los pasos, sino también aprender de la propia danza, dónde tienes que llevar el cetro para las chinas. Todo tiene un procedimiento, ¿no? Y sobre todo eso sabe muy bien la ministra de Cultura, porque, claro, no es que lo haya leído y lo haya estudiado, lo ha vivido, porque, ministra, a ver, ha bailado la morenada en estos episodios que marcan el patrimonio nuestro, Carnaval de Oruro, Gran Poder. Sí, tuve el privilegio de bailar y mira que yo iba, y dije con ese pensamiento, y me dice, bueno, voy a bailar un año, porque me invitaron una fraternidad que es una de las más numerosas del Gran Poder, y bueno, dije, ¿por qué no? A ver cómo me va. Y es el momento todavía, yo estaba como periodista, pero fíjate tú que luego bailé cinco años, porque te encanta. Cinco años en el Gran Poder. El momento de prepararte, de ir a ver tu traje, ¿no? De la propia confección. Aprendes mucho, aprendes mucho. Estás cinco años, como una licenciatura en el Gran Poder, claro, exacto. No, puede ser, pero la verdad es que cuando, tú mismo lo dijiste, cuando tú lo vives, es distinto a ser espectador. Ahí lo que a mí me motivaba era dar un espectáculo, pero realmente con, no sé, con lo mejor de mí, a la gente que vino a ver ese día, que se sacó tiempo para, qué sé yo, comprar un espacio en toda la ruta del Gran Poder, y que tú tienes que mostrarle tu sonrisa, tu orgullo, la danza, y realmente hacerle sentir que lo estás disfrutando, lo estás viviendo, y ellos también tienen que sentir lo propio, ¿no? Para aplaudirte, en fin. Y ese espectáculo, esa imagen, esa marca país, se lleva a todos los turistas, tanto de nuestro país como también de fuera de Bolivia, ¿no? Ministra, si en un futuro tenemos la oportunidad de volverla a ver bailar en esta fiesta del Gran Poder, ¿en qué danza participaría? ¿De qué danza le gustaría formar parte? ¿Y por qué? De los jalcas, me gusta mucho el ritmo, me gusta el movimiento, no sé, me encanta. O de lo contrario, una danza autóctona, ¿no? Me encanta. Yo creo que está bien que realcemos mucho las danzas más conocidas, pero lo autóctono de nuestros propios pueblos indígenas no se cambia por nada, son nuestras raíces, como nuestro árbol genealógico. Y fíjate que el propio Gran Poder antes, ¿dónde lo bailaba? ¿Dónde nace? Se dice que en Chijini, en una zona popular. ¿Quiénes eran parte de los grupos que bailaban? Entre comillas, como lo decía David Aruquipa, ¿no? Que ha investigado y que ha escrito el libro también de la China Morena, por ejemplo, porque él al momento ha hecho réplicas y ha rescatado las primeras indumentarias de las Chinas Morenas, que no llevaban nada de los bordados de ahora. Era una tela simple de un solo color, ¿no? Entonces, ¿qué decía él? Era una danza, y decía entre comillas, ¿no? De una juntucha, de los marginados, decía, de los excluidos, porque se consideraba así. ¿Quiénes están bailando? Ah, de las zonas populares. Pero ahora, ¿cómo ha evolucionado, Paola? Ahora, ¿quiénes bailan? Están autoridades, están, qué sé yo, gente de otras zonas, de otros estatus económicos, por decir así. Por eso es una fiesta de la integridad, y por eso mismo tenemos que mostrarlo de la manera más positiva posible. Está en nuestras manos, realmente, no solamente por la postulación, ojo, sino porque es nuestro patrimonio. En el momento que tú te descubres en las propias danzas tu origen, un sentido de pertenencia, pues vas a ver que le vas a cobrar muchísimo amor y le vas a dar todo el respeto posible, ¿no? Sin duda, ministra. Y justamente a ello es que la fiesta de gran poder de la Ciudad de La Paz ha sido postulada ante la organización de la UNESCO. Y por ello, las fraternidades no deben distorsionar lo que son sus trajes, sus vestimentas, porque el objetivo es mostrar una buena imagen de lo más tradicional ante esta organización. En este lugar es donde asisten bailarinas de distintas fraternidades para confeccionar sus trajes. 65 fraternidades participarán de la entrada. Esta gestión, la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, prohibirá el uso de escote para no distorsionar las danzas. Hacemos el escote y a cada año innovamos. Hay con mangas y cada año también nosotros vemos hasta en los colores. Porque quieren las chicas exhibir, quieren montar así, pero no se puede también hacer eso, porque ya estaríamos distorsionándolo también. Así mismo, en el caso de las mujeres de pollera, está prohibido el uso de corset, botas y calzados de taco, mantas con espalda descubierta o transparentes. Esto con la finalidad de mantener la seriedad y la elegancia de la misma. Conversamos con algunas diseñadoras y costureras del lugar. Afirman que hacen todo lo posible para no distorsionar el modelo de la danza. La danza de las cholitas, por ejemplo, de las cholas paseñas, se ha visto que ya estaban llegando a usar corsets, pero desde el año pasado ya nos dijeron que no, no se puede usar, no se debe, porque se estaría distorsionando, eso sería distorsión, ¿no? No queremos nosotros salir del margen del borrado, ¿no? Pero la gente viene, pues si quiere así, entonces nosotros qué podemos hacer. A su vez, el reglamento de la entrada folclórica del Gran Poder 2017, establece que todos los fraternos deben utilizar la vestimenta y la máscara de la danza, que las represente al 100%, especialmente desde la partida hasta llegar al palco oficial. Como abordadores tenemos reuniones, asambleas, y nos han instruido de que no debemos permitir las modificaciones, porque como bien decíamos hace rato, estamos entrando en una selección en la UNESCO, no estamos participando, entonces nos han instruido eso de que debemos mantener siempre lo tradicional. En caso de que los danzarines vulneren la norma, serán sancionados, descontando 500 puntos a su fraternidad. Bueno, ministro, a ver, veíamos en esta nota todas aquellas determinaciones que han tomado los organizadores de la fiesta del Gran Poder sobre la vestimenta, sobre el uso de las máscaras incluso, ¿no? Que el 100% de los danzarines tiene que usar la máscara, y no puede quitársela de medio baile, solamente para sonreír para la foto, para una selfie, o para, qué sé yo. Evidentemente medidas que está mostrando que el folclorista ha tomado las cosas en serio, con disciplina, y quiere realmente apuntar a que ésta sea un patrimonio de la humanidad. Sí, que sea un aporte, ¿no? Desde el cambio de actitud, o todos los reforzamientos necesarios para regularizar la presentación de cada una de las danzas en las diferentes fraternidades. La Asociación de Conjuntos Folclóricos tiene un reglamento de todo el directorio, pero también tiene un reglamento especial para poder establecer estas medidas, como bien lo dices, ¿no? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Hay un ámbito también de competencia, no olvidemos, ¿no? Porque hay un primer lugar, un segundo lugar, o los castigados, es decir, todo eso también va generando este trabajo, estas medidas que se están dando a raíz de, bueno, de la misma necesidad, ¿no? Pero como tú bien lo decías, esto de la postulación, bueno, al tratarlo mismo, ¿no? Ve con mucha inquietud y lo asume con responsabilidad, de que tienen que tomar, pues, una serie de acciones, probablemente desde la medida de las polleras, o el uso de las máscaras, no te permiten lentes oscuros, no deberías colocarte, ¿no? Así es. Eso, por ejemplo, yo lo viví también, porque con el sol, con todo lo que se daba en la propia entrada, uno en la pre-entrada, te querías desmayar, porque aunque el sol esté en lo más alto, tienes que seguir bailando y aunque te hagan lagrimear. Eso es la devocional, es... Y hay una bandera, ¿no?, que te sacan, la bandera roja, que son 10 puntos, 20 puntos, vas perdiendo los puntos en la medida que vas avanzando, porque hay delegados, hay mucho movimiento realmente en el gran poder, como en otras actividades que tenemos, ¿no? Y listra, cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de esta postulación, que ahora ya es una realidad, hay una postulación, de el gran poder como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, en Oruro se generaron algunas suspicacias, ¿no? Bueno, Oruro es patrimonio, ya tenemos a Oruro como patrimonio del folclore, de este tipo de danzas, de manifestaciones en el país. ¿Por qué el gran poder? Hay que dejar claro que hay diferencias, o sea, no es lo mismo una cosa que la otra. No, definitivamente, si estamos hablando de un carnaval, en este caso el carnaval de Oruro, que tiene sus especificaciones, sus respectivas connotaciones, ¿no? Pero en el caso de la entrada del señor de gran poder, también tiene otras connotaciones. No olvidemos que tiene la categoría, el carnaval de Oruro, de obra maestra, ¿no? Ahora dijemos también que los de la UNESCO trabajen, ¿no? Evidentemente hay un requerimiento primordial, y es poder hacer el expediente con todos los datos históricos, principalmente, y descriptivos de lo que estamos nosotros postulando a patrimonio. Y en esa medida la categorización y todos los informes que emanen, esperemos en un mes más, nos pueda aclarar y poder dar una información también de mejor manera a la población. Sin embargo, para los hermanos de Oruro, tienen que estar tranquilos, porque cuanto más patrimonio tengamos precautelado, ¿no?, documentado, eso, pues, nos hace ganar a todos los bolivianos. Bolivia gana. Porque estás precautelando tus raíces, tu identidad. No olvidemos que todo recurso natural se va a acabar algún día, ¿no? Pero lo que jamás va a terminar, a desaparecer, es tu identidad y tu cultura. Y mientras nosotros generemos este tipo de declaratorias, pues, realmente contribuye a la cultura y al fortalecimiento de un país. Qué mejor que más y más de nuestras festividades, de nuestras expresiones culturales puedan ser declaradas patrimonios a nivel mundial. En este caso vamos tras ese objetivo en lo que es el Gran Poder. Tomando un poco el ejemplo de Oruro y de los resultados que ha generado esto, en el Gran Poder, ¿cuáles son los principales beneficios, el principal impacto que nos generaría que sea declarado patrimonio tangible e intangible ante la UNESCO? Bueno, primeramente que va a ser un orgullo, ¿no?, para los paseños, para los bolivianos, pero se convierte en un foco de atención mucho más grande a nivel mundial. Y eso implica trabajar en dar mejores condiciones, ¿no?, para hacer esta representación. Por eso nos urge, de pronto, acabar con nuestra cumbre y tener una ley plurinacional de culturas que nos permita también tomar acciones en el resguardo de estos patrimonios. Pero principalmente en el tema turístico sí nos daría un buen impulso, ¿no? Si bien ahora tenemos un cierto movimiento, principalmente de nacionales, y también un porcentaje de gente que viene del extranjero para ver la entrada de Gran Poder, tenemos que encargarnos de hacer una mejor promoción documentada en todas las embajadas de nuestros países y en todos los eventos que tenemos. No olvidemos que turísticamente Bolivia participa en varias ferias internacionales y para nosotros, como bolivianos, va a ser un orgullo, si es que el caso se da, de poder promocionar la entrada de Gran Poder como un patrimonio. Pero reitero, esperemos que esto sea así, ¿no?, con calma, paso a paso. Pero creo que ha generado una buena expectativa, ¿sí?, y también, de pronto, un grado de responsabilidad, ¿no? Así es. Porque se estarán viendo ante el mundo, y depende de cada fraterno, que esto se dé también. Muy, muy, aparte del asesoramiento técnico que nosotros brindemos, el tema central son ustedes, los danzarines devotos, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los primeros grandes resultados que se obtienen con esto. Generar esa inquietud por la responsabilidad, por tomar las cosas más en serio que nunca, para mostrar realmente una expresión digna de ser un patrimonio ante el mundo. Así que vaya desafío que se tiene. Ministra, ¿tiene usted una banderita ahí? Sí. En manos, en el escritorio, que yo quisiera que la destaquemos a propósito de esta campaña que se va a realizar en eventos de la trascendencia que tiene, por ejemplo, el Gran Poder. ¿Sabes? Queremos aprovechar esta fiesta de la integración, esta fiesta del Gran Poder que congrega a niños, a mujeres, a adultos mayores, personas con discapacidad, personas con diferente orientación sexual, a todos, profesionales, no profesionales, qué sé yo, gente del campo, a todos y todas. Estamos en un momento muy coyuntural, muy especial en nuestro país y qué mejor que difundir valores éticos, valores de convivencia en nuestro país. Y vamos a aprovechar con este eslogan que lo hemos trabajado con la iniciativa de ONU Mujeres en cada festividad, en cada entrada, en cada carnaval. Usted va a ver esta bandera y este hashtag, sin máscara, sin violencia. Y tenemos una serie de vallas que la estamos colocando en toda la ruta de la entrada de Gran Poder, como también en el eje troncal, ¿no? A través de un convenio con Vías Bolivia, para que así puedan ver este mensaje que queremos dar. No olvidemos que adicionalmente nosotros hemos producido spot y cápsulas también de sensibilización. Le hemos puesto el Gran Poder nos une, disfruta moderadamente o disfruta sanamente, ¿no? Es un valor que creo yo tiene que primar a través del respeto. Así es que nos sumemos. Está en nosotros realmente disminuir estos índices de violencia. Y aprovechando también que la cultura es el arte, y el arte pues es el vehículo que nos puede sensibilizar para que nuestra actitud sea la positiva, lo que queremos. De manera conjunta se viene trabajando en estos objetivos. Ministra, ya lo anunciaba la Policía Nacional, que se está desplegando más de 1.200 efectivos para lo que es la fiesta de Gran Poder. Y este número se va a incrementar por la noche, justamente para hacer referencia a este mensaje que usted mostraba, sin violencia, y que esta fiesta sea una festividad de expresión cultural, de alegría, y no de luto, no de tristeza, no de lágrimas para tantas familias, y además que no empañe lo más lindo que tenemos para mostrar ante el mundo. El Gobierno Nacional ha tomado precisamente ya esta línea de trabajo. Está bien que trabajemos las normativas, tienen su alcance, ¿no? Sin embargo, para nosotros, difundir valores, contar noticias positivas, ¿no? Generar ese, a ver, esa autoestima en los y las bolivianas, yo creo que mejora tu actitud. Nosotros estamos ya para julio preparando otro paquete también de diferentes actividades que desarrollaremos, no solamente en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, y el resto del país, para que de esa manera, a través del arte y todas sus manifestaciones, estamos hablando, qué sé yo, de la danza, del teatro, del cine, podamos reflexionar, podamos inculcar esos valores, consumir arte, yo creo que nos puede ayudar a prevenir estos últimos índices de violencia que hemos vivido en nuestro país. Y qué mejor hacerlo en estas festividades también para que la gente, a la par de aplaudir, de bailar, de pasarlo muy bien, también esté consciente que es un momento en el que todos tenemos que mirarnos y decir, ¿cómo yo puedo contribuir? Así es. ¿No? Bueno, sí, hay que bailar, hay que aplaudir durante la entrada, y hay que bailar y aplaudir también en casa con la esposa y los hijos después de la entrada. No llevar problemas a la casa producto de algunas, algunos desencuentros o excesos. Ministra, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mañana, o bueno, en unas horitas más, minutos más, que todo salga bien, que todo salga de lujo, que sea una gran fiesta, la del gran poder. No será que el día siguiente nos digan, ya es patrimonio de la mañana. No, hay que, es un proceso, es un proceso largo, pero hay que depositar todos lo mayor de nuestros aportes. Gracias, Ministra, será hasta otro momento. Víctor Hugo, qué gusto conversar contigo, Paola también, y a toda la gente y la audiencia. Mañana tenemos una cita muy importante, donde tenemos que, pues, brindar mucho respeto, mucha responsabilidad, y yo sé que vamos a conseguir el objetivo que estamos buscando, el gran poder, orgullo de nuestras culturas. Buenas noches. Hasta otra oportunidad, Ministra, y mañana detrás de nuestros objetivos y a disfrutar de la mejor manera la fiesta del gran poder. Vamos con Mariel en las redes sociales. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección Otoño-Invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, Tercer Nivel, Zona Central. Estamos finalizando el segundo bloque de Hora 23, y todavía tenemos tiempo para seguir recibiendo los comentarios acerca del tema que estamos abordando esta noche, que es la fiesta del Gran Poder 2017. La fiesta grande es el hashtag que le va a dirigir a nuestra publicación en la que usted va a participar. Veamos. Gran Poder 2017, ante los ojos del mundo. En esta publicación ustedes pueden comentarnos, contarnos cuáles son las danzas que más les gustan en esta majestuosa entrada, y si participan en alguna de ellas pueden contarnos su experiencia. Una vez más el hashtag, la fiesta grande. Vámonos al último corte de la noche. Enseguida regresamos con más del Gran Poder. Y es así como llegamos a la recta final del programa. A lo largo de toda la noche estuvimos atentos a sus mensajitos, a las opiniones, a los comentarios que nos llegaban, y pudimos ver que muchos de nuestros seguidores serán parte del Gran Poder 2017 como espectadores o como bailarines. Simplemente recomendarles que se diviertan sin violencia y cero excesos, con mucha alegría. Nos vemos el día lunes, que tengan un fin de semana reparador. Buenas noches, Paola, Víctor Hugo, buenas noches, Bolivia. Adiós, Mariel. Chao, chao, Mariel. Que todo salga bonito, que los danzarines vayan llenos de alegría, llenos de vida, de un espíritu para compartir todo, a irradiar energía y folclore. La bebida, dejémosla por ahí. No es buena compañera en este tipo de desafíos que tenemos ante la UNESCO. Bueno, nos vamos. Así que, qué gusto estar con ustedes. Adiós, familias bolivianas. Que tengan un excelente fin de semana, y nos reencontramos el lunes con otro programa de Hora 23. Así es. Fuerte abrazo, Bolivia, como siempre. Chao. Hora 23.